Bueno, voy a enseñarles cómo hacer la tarea de inglés de noveno grado. Lo primero es abrir nuestro navegador. En este caso yo recomiendo Firefox. Luego escribimos aquí arriba Google Classroom y le damos a la tecla Intro. Esperamos a que se nos abra los resultados. Vamos a darle al segundo o al primero, no hay problema. Esperamos a que se nos abra. Luego le van a dar al botón blanco, ¿verdad? A mí me parece en inglés, pero a usted le va a aparecer en español. Le van a dar siempre al botón blanco. Bueno, así le va a aparecer a usted, donde dice acceder a Google Classroom. Damos ahí. Luego esperamos a que nos cargue. Y aquí vamos a necesitar el NIE. Suyo, que es un número. Luego del número van a colocar arroba-clases.edu.sb. Luego damos clic al botón siguiente. Luego aquí vamos a escribir la contraseña. Yo la voy a mostrar porque... La contraseña sería mi NET 2022. No la vamos a cambiar. Esa contraseña la van a mantener. Le damos al siguiente. Y ya vamos a estar... Ya vamos a estar ingresando a nuestro Google Classroom. Luego me voy a la materia de inglés. Y cuando la abran, le va a aparecer esta opción que dice trabajo en clase. Vamos a darle a esta opción. Y aquí aparece el segundo trimestre. Y aquí está nuestra primer tarea. Le vamos a dar en ver tarea. Bajamos hasta donde dice ver tarea. Y aquí están las indicaciones. Vamos a irle dando una por una. Leyendo. Y dice abre la presentación de Google Classroom. Vamos a abrirla. Esperamos a que se nos cargue. Cuando se nos cargue, vamos a notar de que esta es el trabajo del profesor. Esto no lo podemos escribir aquí. Ni podemos hacer nada porque el profesor ha puesto que no se pueda. Y entonces, profe, ¿cómo vamos a hacer? Ya les explico. Vamos a seguir leyendo. Esto dice cuando esté abierta la presentación a clic en archivo. Luego baje hasta donde dice crear una copia. Luego donde dice a toda la presentación. Vamos a esperar que cargue. Está cargando. Si ustedes se fijan aquí aparece un botón amarillo que dice solo ver. Prácticamente en esta actividad no podemos hacer nada hasta que creamos una copia. Muchos le dan a la opción acá donde dice solamente puede ver el documento. Y le piden permiso al maestro. Pero no. Aquí lo que está diciendo es que hagan una copia. Aquí no puedo hacer nada. Yo no puedo modificar nada. Entonces vámonos a la tecla o al botón archivo. Luego bajamos hacia la parte de crear una copia. Y le damos donde dice toda la presentación. Nos aparecerá este anuncio. Le damos en crear una copia. Y ya se nos estará creando la copia completa con todo el trabajo que tenemos que hacer. En este caso el tema es el de la familia. Los miembros de la familia. Bueno. Ahora si yo ya puedo cerrar esta que dice solo ver porque solamente era para eso. Es como que el profesor nos haya dado. Vaya este es mi trabajo. No me lo vayan a manchar. Vayan a la fotocopiedora y le sacan una copia. Básicamente eso es lo que acabamos de hacer. Ahora si ya tenemos nuestro documento. Y ahí están las indicaciones. No lo voy a leer así porque lo voy a explicar de un solo. Vámonos a la diapositiva número 2. Donde les voy a explicar. Nosotros, o mejor dicho ustedes, van a ver así, ¿verdad? Un cuadrito con una opción que dice escriba aquí y otra que escriba aquí. Eso se trata de este diagrama. Este es un diagrama familiar. En todos estos cuadritos usted va a colocar en la parte de abajo el nombre de un miembro de la familia en inglés. Esas palabras usted las encuentra acá. Dice use estas palabras para hacer su tarea. Aquí están. Son estas. Bueno. Voy a hacer lo práctico. Voy a comenzar con esta de acá que dice me. O mi. Diciéndolo correctamente. Mi está en inglés. Ahora yo voy a colocar el español arriba. Mi significa yo. Pero si ustedes se fijan si yo dejo el yo ahí queda bien lejos del cuadrito, ¿verdad? Y aquí en la otra nota dice trate que los nombres queden centrados. Bueno. Voy a colocar el cursor que es esa rayita que aparece y desaparece al inicio. Ahora sí. Cuando ya esté al inicio o antes de la palabra yo. Voy a presionar la tecla espaciadora para irlo moviendo. De esa forma ya me quedó al centro. Ahora sí. Yo hago clic en cualquier parte. Ya queda yo. Bueno. En cada cuadrito va a tener que insertar una imagen. En este caso voy a insertar. Si usted es un niño. Vamos a darle. ¿Cómo voy a insertar esa imagen? Se viene a insertar. Luego a imagen. Luego a buscar en la web. Lo repito de nuevo. Insertar. Imagen. Buscar en la web. Doy clic ahí y se me aparecerá un cuadro de búsqueda. Aquí es donde quería llegar. Si usted es un niño. Un varón. Va a buscar la imagen de un varón. Si usted es una niña. Va a buscar la imagen de una niña. Yo voy a colocar el nombre de un niño. Y voy a colocar la palabra dibujo. Para que me aparezcan dibujos. Ah. Se me olvidaba. Aquí solamente vamos a colocar rostros. Entonces no se olvide. Colocar en la búsqueda. La palabra dibujo y rostro al final. Niño. Dibujo. Rostro. Así sería la forma correcta. Porque los cuadritos son bien pequeñitos. Y no nos va a caber el cuadro. La imagen grande de todo el niño. Entonces con solo el rostro. Con eso sería suficiente. Aquí tenemos un niño. Yo voy a colocar este. Voy a seleccionarlo. Clic sobre la imagen. Luego. Cuando ya esté. Esta. Palomita de color azul. Le voy a dar en insertar. Se nos va a insertar la imagen acá. Carga. Esperamos que carga. Ahí está. Solo que. Está muy grande. ¿Verdad? Tenemos que hacerla más pequeña. ¿Y cómo la voy a hacer más pequeña? Profe. Pues. Sencillo. Me vengo a este. Botoncito. Azul. Y. Si se fijan. Aparecen. Hasta que aparezcan. Las flechas. Que van. En direcciones opuestas. Una va hacia un lado. Y la otra va hacia el otro lado. Cuando a usted le parezca esa flechita. Va a presionar. El botón izquierdo del ratón. Sin soltarlo. Luego lo va a arrastrar. Hacia el centro. Para que la imagen se vaya haciendo pequeña. Ahí está. Ahora yo la voy a colocar aquí. Voy a hacer clic izquierdo. Sin soltar. En el centro de la imagen. La voy a arrastrar. Y ahí está. Solo que todavía está muy grande. ¿Verdad? La voy a hacer más pequeña. Vengo. Hacia un cuadrito. Azul. Y. Arrastro. Hacia abajo. Bot. Clic izquierdo del ratón. Sin soltar. Y ahí está. Más pequeña. Ahora solo la voy a mover. Bueno. Apartiendo de esto. Si usted está acá. ¿Quiénes serían estas dos personitas? Que están acá. Si usted está acá. ¿Quiénes serán estas dos personas que están acá? Si usted está acá. ¿Quiénes serían estos dos señores que están aquí? Si usted está acá. ¿Quién sería este y este de usted? Si usted está acá. ¿Qué sería este de usted? En la parte de arriba. Aquí están todas las palabras. Digamos que. Esto no tiene que ver con que si usted tiene o no tiene. Profe. Pero yo no tengo hermanas. Pero yo no tengo hermanos. No se trata de eso. Aquí el ejercicio es que nos aprendamos estas palabras que están acá. Cada una de estas palabras va a ir en la parte de abajo. El inglés. Perdón. El español en la parte de arriba. Y el dibujito en la parte del centro. Eso sería básicamente lo que tienen que hacer en esta parte. Y usted dice. Bueno, yo creo que mi papá va aquí. Está seguro que usted viene. Su papá va a estar a la par suya. Y yo digo que mi mamá va aquí. Bueno, su mamá tal vez. Pero si usted solo con su mamá nació. No, ¿verdad? Tiene que poner los dos. Y yo digo que aquí va mi tío. Bueno, podría ser. No sé. Bueno. Entonces, usted dice que va a llenar este. Aquí vamos a borrar esto. Aquí voy a poner. En inglés, ¿verdad? Voy a poner. Brother. Una suposición que ese sea. No es esto. No es que les esté dando. Brother. ¿Y qué significa brother? Bueno. En la parte de arriba voy a colocar. Que brother significa. Hermano. Pero no está centrado. Al dar clic afuera. ¿Ve? Como puede ver que la letra. No está centrada. Hago clic en el cuadrito. Hago otro clic. Para que aparezca la. El cursor. Que es esa rayita. Que aparece y desaparece. Pongo el cursor. Al inicio. Y con la barra espaciadora. Es la tecla más grande. Que aparece una barra. Presiono. Bueno. Voy de nuevo al inicio. Voy presionando. Para que la letra se vaya moviendo. Y ahí me parece bien. Y ahora ¿Qué falta? Pues. Ahora falta colocar. La imagen. Vamos de nuevo. Insertar. Imagen. Buscar en la web. Y aquí voy a colocar. Voy a poner. Hermano. Dibujo. Rostro. No se les olvide. Que solo es el rostro. No vamos a poner. El dibujo de. Alguien. Grande. ¿Verdad? Vamos a ver. Este me gusta. Vamos a darle. Al like. Dibujo. Un clic. Sobre la imagen. Hasta que aparezca esta. Esta ruedita. De color azul. Luego le damos al botón. Insertar. Y ya nos va a aparecer. La imagen. En el trabajo. Como siempre. Hay que hacerla pequeña. Voy de nuevo. Como la hago pequeña. Clic. Sobre el. Tenemos que poner. El puntero. El puntero. Es esa flecha. ¿Verdad? Esta punta. La vamos a poner. Sobre uno de los cuadritos azules. Cualquiera. Pero yo recomiendo. De este. Luego. Presiono el clic. Izquierdo. Sin soltar. Y voy haciendo. La imagen. Hacia arriba. Hacia arriba. Hasta que me quede pequeña. Ahí está. Ahora la voy a colocar. Dentro del cuadrito. Hago clic. Sobre la imagen. Ya está seleccionada. Ahora. Para moverla. Hago clic. Izquierdo. Sobre ella. Y sin soltar. Oiga bien. Sin soltar. Voy arrastrando. Hasta colocarla. Dentro del cuadrito. Y ahí está. Hermano. Y prácticamente. Así van a ser. En todos los cuadritos. Que faltan. Solo que. Aquí no va el hermano. ¿Verdad? Esto solamente es. Un ejemplo. Luego. De que usted haya terminado. Todo esto. Vamos a la página. Número 3. Donde va a estar. La explicación. Usted va a escribir. Una pregunta. Una pregunta. Y una respuesta. En inglés. Y en español. Las preguntas. La pregunta. Y la respuesta. Van a ir. De color azul. Y la respuesta. Irá. De color rojo. Cuando estemos hablando. De un hombre. La pregunta. Sería así. Who. Is. He. ¿Qué significa cada una de esas palabras? Who. Significa quién. Is. Significa. Es. Y he. Significa. ¿Ve? Y ahí está la pregunta. En azul. Esta. Y aquí está la pregunta. En inglés. Luego. De que usted. Haga la pregunta. Tiene que responderla. Aquí estaría la respuesta. He. Is. The. Father. Ahora vamos por parte. ¿Qué significa he? He. Significa. Él. Is. Significa. Es. Y. The. The. Significa. Él. Y. Father. ¿Qué significa father? Father. Significa. Padre. Luego. Tiene que colocar. Una. Imagen. A la par. Alusiva. ¿Verdad? En este caso. Tiene que colocar. La imagen de un padre. Aquí. Si puede poner lo que usted quiera. Porque ya va a tener más grande. El espacio aquí. Ya no es necesario. Poner solo el rostro. Bueno. Este es el ejemplo de cuando se trate de un hombre. Ahora vamos a ver el ejemplo cuando se trate de una mujer. Vamos. La pregunta. Who. Who is she? ¿Qué significa who? Who significa quien. Is. Significa es. Es. Y she. Significa. Ella. ¿Ve? Como usted puede ver. Tiene que escribir la pregunta. En. Inglés. Y la pregunta. En. Español. Solo que la pregunta en inglés va a ir de azul. Va a ir en azul. Y la pregunta en español va a ir en rojo. Ahora la respuesta también va a ir en inglés y en español. La respuesta en inglés. She is the mother. Ahora. ¿Qué significa she? She significa ella. Is. Significa es. Y de. Este tiene dos significados. En este caso sería la. La. Y mother. Significa. Madre. Si en algún momento se pierden del video. Pónganle pausa por favor. Para que lo. Eh. Vuelva a ver. Ahora si. Explicado los dos ejemplos. Nos vamos. Hacia. La página 5. Donde aquí está. Ya. Los espacios donde usted tiene que hacer. Los ejercicios. Dice. Escribe la pregunta y la respuesta por cada miembro de la familia. Como se le explicó en las dos páginas anteriores. Aquí está la explicación. También. Por si no me entendió a mí. Pues lea. Bueno. Usted se viene para acá y comienza con cualquiera. De aquí para abajo. La cosa es que tiene que hacer una pregunta. Y una respuesta por cada uno de los cuadritos. Voy a comenzar con este. Con este que está acá. Bueno. Voy a escoger este. Este es un varón. Entonces voy a escoger esta. Esto. Voy a escribir exactamente esto que está acá. Me vengo para acá. Todavía yo le escribí aquí. Ya les paso. Ya está. Dice. Escribe la pregunta aquí en inglés. Voy a darle clic. Dos clic para borrar esto. Vamos a borrar. Cuando se le borra el número. Usted. No quería hacer eso. Le va a dar a este botón que dice. Deshacer. Y ya aparece. Voy a borrar hasta. La letra E. De ahí ya no presiono. La. Tecla de borrar. Porque se me va a borrar el número. Y no quiero que se me borre. Cierro signo. Ve. Si usted se viene a ver el ejemplo. Igual ve. Who is he. Más el signo de interrogación. Ahí está. Ahora dice. Escribe la pregunta en español. ¿Y qué significaba eso? Significaba. Quien. Is. Es. Y. He. El. Entonces yo voy a colocar acá. Vamos a borrar esto. Permítanme. Voy a borrar esto. Vamos a borrar. Van a tener un poquito de paciencia. Pero como esta es una pregunta. Hay que abrir signo de interrogación al inicio. ¿Verdad? Who. Dijimos que significaba. Quien. Is. Significaba. Y. He. Significa. El. Luego. Vamos a cerrar la pregunta. Luego hacemos clic derecho. Sobre quien. Porque como ven. Nos aparece de color rojo. Quiere decir que hay un error. En la palabra está mal escrita. Hacemos clic primero sobre ella. Luego clic derecho. Y le vamos a dar a la opción. Quien. Y ahí estaría. La pregunta en inglés. Es en español. Ahora solo nos faltan las respuestas. Luego dice. Escribe la respuesta. Aquí en inglés. De quien estamos hablando. Estamos hablando de. Brother. Hermano. Bueno. Bajamos. Y vamos a escribir. La. Respuesta. Si tienen algún problema. Alguna duda. Pues. Les tocará que preguntar. Pero. Si no. Aquí está. Vámonos al ejemplo. Voy a colocar. He. Is. De. Ya no voy a poner father. Porque no estamos hablando de father. Sino que estamos hablando de él. Brother. ¿Verdad? Entonces. Vamos a borrar esto. Y aquí voy a colocar. He. Is. De. Brother. ¿Ven? ¿Ven qué fácil? Ahora voy a poner la respuesta en español. O sea que va a ir uno y uno. Pregunta en inglés. Pregunta en español. Respuesta en inglés. Respuesta en español. ¿Qué significaba he? Significaba él. ¿Qué significaba is? Significa es. ¿Qué significaba de? Significaba él. ¿Y qué significa brother? Pues brother es hermano. Espero que me vayan comprendiendo. Cualquier consulta. Solicitan ayuda a su maestro. Luego en este cuadrito. ¿Qué vamos a poner? Vamos a colocar una imagen. Nos venimos a insertar. Luego a imagen. Luego a buscar en la web. Y aquí vamos a colocar. Bueno aquí tengo la imagen del hermano. Ya ve. Pero si no. Vamos hermano. Dibujo. Y aquí ya no es necesario poner rostro. Porque aquí ya puedo poner. La cara ya de un hermanito. Grande. Vamos a buscar una imagen adecuada. Esta de este niño me gusta. Selecciono. Y le doy en insertar. Luego vamos a esperar que se nos cargue la imagen. Y ahí está la imagen. Hacemos clic en el centro y la arrastramos. Solo que está muy grande ¿verdad? Vamos a hacerla más pequeña. Aquí está la imagen. Bueno. Este sería el ejemplo cuando estemos. Cuando no. Cuando estemos hablando de un miembro de la familia que sea un varón ¿verdad? Pero cuando estemos hablando de una mujer. Vamos a hacerlo como en el ejemplo número 2. Vamos a hacerlo con el de la hermana. Vamos a ver. Voy a darle clic acá. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Hasta la letra. Luego voy a escribir la pregunta en inglés. ¿Quién es? Y luego cerramos el signo. Luego dice aquí. Escribe la pregunta en español. Voy a borrar esto. Y voy a escribir. ¿Qué significa esto? ¿Quién es? Ella. ¿Quién significa quién? ¿Is significa es? ¿Y chi significa ella? Y como esta es una pregunta. Pues tengo que poner signo al principio. Y tengo que poner signo al final. Se me cambió el color. No importa. Lo sombreo. Y me voy a esta letra A. Y le cambio el color rojo. Aquí estaba. Como ven. Siempre me sale el error. La palabra sale con un subrayado de color rojo. No importa. Hacemos clic sobre ella. Hasta que aparezca el cursor. Esa rayita que aparece y desaparece. Se llama cursor. Hacemos clic derecho. Y nos venimos hacia. Donde dice. ¿Quisiste? Es decir. ¿Quién? Con tilde. Y ahí estaría. La pregunta. Vamos a hacerlo un poquito más para atrás. Ahí está. Ahora la respuesta. Vamos a poner la respuesta. Si ustedes se fijan. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la madre? Vamos a hacerle igual. Como que estamos hablando de la mamá. Como que ahorita vamos a hacer el ejemplo de la mamá. Ahora sí. Voy a colocar. She is the mother. Bueno. Aquí no lleva signos porque ya no estamos hablando de pregunta. Ahora vamos a poner la respuesta en español de lo que estamos escribiendo. Vamos a poner ella. She significa ella. Is significa es. De significa la. Y madre significa madre. Bueno. Y ahí tenemos. Ahí tenemos. Vamos a ponerlo en rojo. Porque no está de rojo. Vamos a esta letra. Y lo colocamos de rojo. ¿Qué nos resta aquí? Colocar una imagen. Vamos a colocar una imagen. Insertar. Imagen. Buscar en la web. Y aquí voy a poner. Madre. Dibujo. Damos clic en buscar. Esperamos. Y me parece que este está bien. La seleccionamos hasta que aparezca esta ruedita de azul. Luego le damos en insertar. Ya se nos insertará la imagen. Cuando se nos inserte pues. Vamos a hacerla más pequeña. La vamos a hacer a nuestro gusto. Clic en un cuadrito azul. Hasta que aparezcan las flechas opuestas. Y la vamos a arrastrar. En el centro de la imagen. Hacemos un clic. Y la arrastramos. La voy a hacer un poquito más ancha. Y de aquí la voy a hacer un poquito más en gusto. Y ahí tenemos. Dos ejemplos ya hechos. Bueno. Ya con estos dos ejemplos. Creo que ustedes ya pueden hacer los demás. Aquí están ya las opciones. La tres. La cuatro. La cinco y la seis. La siete y la ocho. Y la nueve. Solo son nueve. Ahora bien. Cuando usted termine. ¿Cómo va a entregar la tarea? Bueno. Todo esto. No lo tiene que guardar. Porque esto lo va a hacer en internet. Vamos a darle a la pestaña cerrar. Y nos venimos a esta parte donde dice tu trabajo. Aquí aparece esta opción que dice agregar o crear. En este caso le vamos a dar en agregar. Aquí a este botón. Donde está el signo más. Esperamos las opciones y le damos donde dice Google Drive. Esperamos a que nos aparezcan los archivos que hemos estado trabajando. Si ustedes se fijan aquí dice recientes. Entonces. Prácticamente. Y aquí dice hoy. Entonces el trabajo que nosotros hemos. Que necesitamos. Siempre va a ser el primero. Este de acá. Le damos un clic. Hasta que aparezca este rote. Lo que dice. Se seleccionó uno. Damos clic en insertar. Se nos inserta. El trabajo. Cuando ya esté insertado. Pues. Yo quiero estar seguro si ese es verdad. Antes de entregarlo hay que revisar. No vaya a ser que esté mandando un archivo que no es. Vamos a dar clic sobre él. Y se nos va a abrir. Luego vamos a ir a revisar. Si este es nuestro trabajo. O. Puede ser que estemos mandando el mismo trabajo. Verdad. Que en el que no tenga nada. Este tener en cuenta eso. Muy. Pero muy cuidado. En cualquier caso. Si no entienden algo. Pausen el video. Y lo van haciendo despacio. Despacio. Van pausando el video. Y usted va trabajando. Bueno. Vamos a ver. Vamos a la segunda página. Y como pueden ver. Aquí está lo que yo he trabajado. Verdad. Aquí está el dibujito. Aquí está el español. Aquí está el inglés. El dibujito. Y el español. Vamos a ver las oraciones. Y correcto. Aquí están ya las oraciones. Las otras no están hechas. Porque esas si las tiene que hacer usted. Bueno. Vamos a cerrar esto acá. Y luego. Por último. Ya solo nos resta darle al botón entregar. Y aquí nos aparece. Desea entregar la tarea. Y le damos a entregar. Cuando ya le dimos al botón entregar. Aquí en tu trabajo. Aparece. Entregada. Entonces. Así es. Así sería como tienen que hacer la tarea. Disculpen la interrupción del sonido. Pero traten de concentrarse en lo que estamos hablando. Muchas gracias.